Hola, buenas tardes hermanitos, que Dios los bendiga a todos y que la paz del Señor siempre esté en nuestro corazón para poder transitar esta cuarentena con paciencia, con amor, para que no desmayemos con tanto pánico que se vive cada día por esta pandemia mundial. Meditando y reflexionando un poco como Dios nos está enseñando a todos nosotros si uno no lo analiza, que hay que valorar la vida, tenemos que valorar todo lo que Dios nos está regalando ahora que uno está en su casa, uno realmente extraña a sus seres amados, a familia, amigos como uno realmente en la vida cotidiana normalmente uno no se da cuenta y hoy estos días si uno también, ustedes lo pueden meditar, el Dios atrae esta tormenta tan grande que está aproximada por todo este mundo, que va a salir el sol y va a venir la gran bendición del Señor tenemos que estar en oración, invitar a nuestra familia, valorar nuestra familia, nuestros seres queridos porque el Señor nos da una oportunidad para volver con Él y con nuestros seres amados en donde uno la vida normal va y viene y nos damos cuenta y la vida pasa y no amamos y no estamos con quienes realmente necesitan de la misericordia de nuestro Señor así también el Señor nos está llamando a nosotros porque como estamos lejos de nuestra familia de nuestros seres amados hoy, nos tenemos que preguntar cuándo estamos cerca del Señor o estamos lejos del Señor, momento de reflexión, momento de encontrarnos con Él para poder convertir nuestro corazón no tengamos miedo hermanitos porque esto ya venía siendo anunciado por nuestro Señor Jesucristo tenemos que mantener la perseverancia unos a otros, ayudar a quien necesita porque Jesús es amor, Jesús siempre ayudó a todos y no nos abandonó ni en el peor momento de nuestra vida Él está hasta la muerte con nosotros busquemos la luz, que esa luz se llama Jesús para que nos alumbre nuestro sendero, nuestro caminar vayamos al encuentro, no desviemos nuestra mirada pidamos al Señor también que Él nos saque el velo de nuestros ojos que saque estos ojos terrenales que nos aparta del Señor para que podamos volver a la comunión de Cristo Él nos llama, no perdamos la oportunidad hermanitos en un mundo en donde las tinieblas, el valle de sombra de muerte es cada vez más grande, la gente desesperada por todo lo que está pasando y tantos hermanos que van falleciendo por este virus nosotros hermanitos, ¿no hemos preguntado cómo está nuestro espíritu? ¿estamos preparados realmente si nos toca atravesar también la muerte? no tengamos miedo hermanito, al contrario pidamosle al Señor que el espíritu esté preparado constantemente en oración en ayuno, en abandono, en entrega Dios nos está dando una oportunidad a todos a todo el mundo para que volvamos a Él arrepentido y con un corazón sincero hoy el mundo nos necesita a todo lo que creemos en Cristo tenemos que estar preparados para ayudar no le demos, tenemos que darle la esperanza, ánimo y darle el amor que cada hermano necesita muchos hermanos hoy están tristes, agobiados y sin esperanza busquemos Jesús, que eres esperanza y eres vida queridos hermanos, que Dios los bendiga que el Espíritu Santo alegre su alma y que nuestro Señor Jesucristo nos dé la fuerza necesaria para poder resistir todo lo que estamos atravesando mundialmente busquemos al Señor, que Él es la luz del mundo si lo buscamos a Él, es difícil que andemos en tinieblas y en oscuridades que Dios los bendiga a todos, paz y bien y mucha fe que es lo que nos salva bendiciones para todos si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de YouTube dejar tu comentario, compartirlo y darle like que Dios te bendiga y te gustó este video